Y a la vanguardia de la medicina, panorámica digital directa, radiografía digital convencional directa, ecógrafo 3D y 4D, densitómetro, mamógrafo digital, tomógrafo helicoidal, 100 imágenes, Enfirmat, al servicio de la región, Carlos 12, 1115. Y Aldear, 1140. Teléfono 03-465-421-777 y 421-441-100. www.ciemimágenes.com.ar Comuna de UGES en marcha. Con una administración transparente y en compromiso con nuestra gente. Trabajando junto a las instituciones. Comuna de UGES. En plena etapa de recuperación de nuestro pueblo. Comuna de UGES. Una gestión de Mario Viola más equipo. Como padres, amamos a nuestros hijos desde antes de nacer y necesitamos cuidarlos en la vía pública. Hoy en Firmat, los vecinos que conducen motos usan su casco y también sus acompañantes. Este es un logro de todos. Proteger la vida no depende de un reglamento o una ley. Depende del compromiso de cada uno de nosotros. Quiero agradecer a todos los vecinos de la ciudad por acompañar esta iniciativa. El uso del casco en el acompañante. Qué bueno que juntos pensemos en todos. Se viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acercate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conoce todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. ¿Te lo vas a perder? Inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar. Todo es más fácil. Nueva tarjeta APLA Más beneficios Más descuentos Más compras Más sonrisas Beneficios exclusivos para asociados APLA Cuotas sin interés en más de 100 comercios adheridos Los viernes 10% de descuento en Tienda La Unión y Picolino 7% de descuento en Distribuidora GF Hasta 4 cuotas sin interés en Romejial y motos para la compra de tu casco reglamentario Nueva tarjeta APLA Maderera Colón Techos Maderas nacionales e importadas Fibro fácil Melamenas Fenólicos Chapadur Machimbre Aislante y cielo rasos Y Sober Representante de vigas multilaminadas Wood Herrajes para muebles y obras Salamandras Trome Muebles de jardín Como siempre todo el asesoramiento y la mejor atención Visitenos en Avenida Cincuentenario 1550 Teléfono 422-695 FIMcolon arroba yahoo.com www.madereracolon.com.ar Más le pedís, más te da Cosechadora Basali AX7500 Caridad de trilla en cualquier condición de cultivo Mira si vos también tenés un golpe de suerte Jugá al Kini 6 Kini 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 6 Y convertí tu suerte en millones AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Corta césped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmar Santa Fe Teléfono 03465 422 422 422 420 201 Bueno continuamos Tenemos que agradecer Habitualmente No habitualmente Todos los días que hacemos programa Nos maquillan Hasta los camarógrafos Están maquillados Georgina De cutis Georgina Di Gregorio Que está trabajando con nosotros 1559 79 21 Recuerde la peña de los teros Y tengo por aquí un desfile Que lo vamos a comentar 12 de mayo En el club argentino Organizado por la subcomisión de fútbol De argentinos Después les voy a dar los nombres De las casas Que van a estar presentándose Toda la moda Otoño-invierno Todo para después Todo para después Yo después le voy a decir Le voy a Estuve hablando con Edder Sketch Que es el ingeniero Que está ejecutando la obra De cloacas en Chovet Y me estuvo dando datos Respecto a En qué situación está la obra Cuándo se puede llevar A inaugurar Pero se lo voy a decir Después también Todo después Y después El día después Después ¿Qué importa desde después? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿A venado? Sí Continuamos con El afer Lucas Huergo Víctor Hualtón PJ Pro Habíamos visto en el primer bloque El testimonio de Las autoridades Del partido justicialista Venado Tuerto Señalando Una supuesta campaña De desestabilización Protagonizado entre otros Por militantes del PRO Dieron un nombre Y enseguida En el día de ayer Salió César Merino Presentó Un proyecto Para que El intendente Freire Que es el responsable Del ejecutivo de Venado Tuerto Pero también del PJ Provincial Y un poco Quien maneja los hilos De todo lo que sucede En Venado Tuerto Se presenta en el consejo Para explicar Respecto a esta Supuesta campaña De desestabilización Las características De la denuncia Que hacen estos dirigentes Del partido justicialista En cuanto a A nuestro espacio Y particularmente Un militante De nuestro espacio Realmente Tienen una gravedad Muy importante Lo que nos importa Es la institucionalidad Nosotros Vivimos Luchando Por la democracia Por la república Por el sentido Republicano De la cosa Y lo que menos Haríamos es Plantear la institucionalidad O la búsqueda De romper La institucionalidad En ninguno De los De ninguno De los extractos De gobierno Ni municipal Ni provincial Ni nacional En todo caso Ellos Fueron los primeros En instar a esto Cuando acusaron Al gobierno provincial Del socialismo De narcosocialismo Por eso Que Es por demás De preocupante Que los problemas O las causas De ellos La traten De transmitir A otro espacio Que suena hasta ridículo Que un chico De 20 años Se pueda coordinar Con la policía Para gestar Un golpe En un municipio Por eso Que nosotros Apostamos Al diálogo Queremos que el intendente Venga aquí Al consejo Que ratifique O rectifique Lo que dijeron Gente del gabinete De ellos El concejal Mastri También estaba Entre estas personas Por eso Que queremos Explicaciones Porque le estamos Dando un mensaje Equívoco A la sociedad Y tenemos que Mostrarnos Ante la sociedad Como que estamos Todos juntos Luchando contra Este flagelo Que es la inseguridad Que nos preocupa Tanto No solamente A los benadenses Sino a los santafesinos Y a los argentinos En general El intendente Salió a plantear Que él no lo había No lo había dicho Personalmente Como dejando Entrever Que podía haber Un Digamos Una extinción De responsabilidades A vos Te parece Que puede haber Salido a declarar Una cosa así El PJ De Venado Sin la anuencia Del intendente Yo creo que no De la manera Que lo plantearon Tres dirigentes De Como Germán Mastri O Alton Que son Están en Están en el Ejecutivo Y están Donde Trabajan Todos los días Yo creo que esto Algo que se Se habló Se pensó Que es lo más grave Pero si es Como lo dice El intendente Que por favor Venga Lo dice Lo diga A la sociedad De que No está Sospechando Eso Porque No solamente La problemática De eso Sino que Creemos que Si lo está pensando De esa manera Estamos pensando Muy mal En función De las soluciones Que le vamos a ofrecer A la gente En cuestiones de seguridad Así que Por eso que es Un tema muy importante Y nos duele muchísimo Bueno El pedido de interpelación A Freire Cuenta con La firma Hoy vi el dictamen Obviamente César Merino Y Carlos Aldazoro Que son los Concejales del PRO También De Fabián Bernetti De César Merino Hasta el día de hoy Faltaba la firma De Liliana Rostom Que es descontado Que va a dar Su consentimiento Por lo cual Estarían Las cinco firmas Que se requieren Para que El intendente Tenga que ir A contestar Esta interpelación Pero nosotros Lo planteamos Al principio El aporte Que tenemos que hacer Respecto a La cobertura lineal De este Incidente político Es Meternos a conocer Quién es Lucas Huergo Quiénes son Los vecinos Autoconvocados Lucas Huergo Tiene apenas 20 años Es un chico Que tiene un perfil Muy alto Nosotros le hemos hecho Varias notas En este programa Convocando A las marchas Tanto en contra Del gobierno nacional Como por La cuestión De seguridad En este caso Nos pusimos a hablar Con Lucas A escucharlo Para tratar De más que Ver que hay detrás De un militante Común Del PRO Que hay detrás De los vecinos Autoconvocados Vamos a escuchar El primer tramo De la entrevista Bueno Yo he dicho En mi comunicado Que las declaraciones Y las acusaciones Que se me hacen Son ridículas Infundamentadas Por eso tendrán Que probar Ante la justicia Lo que están diciendo Es imposible Que una persona Que yo Pueda Desestabilizar Un gobierno Con el 65% De los votos Y una familia Que gobierna Hace 17 años Esta ciudad Me parece Que es una Reacción De un gobierno Que ha perdido El rumbo Porque más allá De que las declaraciones No las ha hecho El intendente Creo que es toda Una bajada de línea Hacia sus funcionarios Y me parece Una responsabilidad Total Estamos viendo Que ha causado Rechazo en todo El arco opositor Las declaraciones Incluso dentro Del propio kirchnerismo Ayer hacía mención En una radio Hablaba del peronismo Y me llaman Unos amigos Peronistas que tengo Y me dicen No digas peronismo Decís kirchnerismo Porque nosotros Somos peronistas Bueno Toda una situación así Así que Niego rotundamente Si hace falta Negarlo Esta acusación Que se me hace Y debido a todos Los problemas personales Que me ha traído Porque Yo estoy metido En toda esta cuestión De la inseguridad De la política Etcétera Pero mi familia No A mi familia Le ha traído Una gran preocupación Este Ha recibido amenazas A los teléfonos De mi abuela De mi mamá De mi papá Este Me ha traído Todo un problema Que bueno Ya Debido a estas circunstancias Este En el día de hoy Estarán llegando Las cartas de documento A las personas Que hicieron Estas declaraciones Espero que el intendente Vaya al consejo Deliberante A aclarar la situación Por qué Sus funcionarios Dijeron eso Si él está en conocimiento O no Y Y bueno Que se ponga Que se aclare Esta situación Porque No podemos dejar Que alguien acuse Libremente De que Quieren Golpear Voltear un gobierno Y que después No pase nada Como el intendente Dice No, fueron unos comentarios No fueron unos comentarios Pero han sido unos comentarios De ellos que a nosotros Nos trajeron muchos problemas Y me parece que mezclar El lugar del trabajo mío Con lo que venimos haciendo Vecinos autoconvocados No tiene No tiene razón de ser No sé si no tiene razón de ser En realidad Desde mi punto de vista Tiene una lógica No está bueno que haya un grupo No identificado De vecinos Que Se indiquen a sí mismos Como autoconvocados Que por lo general Cuando se utiliza el nombre Autoconvocados Porque no son autoconvocados Porque son por lo general Militantes de la derecha Sucedió en la época De la 125 Cuando los autoconvocados Eran precisamente Dentro de la Federación Agraria La línea más conservadora A nivel nacional Digo Y en particular En este caso Es cierto que Desde el Facebook De los vecinos autoconvocados A lo largo de este último tiempo Se han tomado Digamos Decisiones Que son difíciles de comprender O Se pueden comprender En Digamos La persona Y no quiero que esto se tome mal De un chico de 20 años Por ejemplo Empezar a acusar A determinados vecinos De supuestos delitos Que cometen Tan irresponsable Como eso Vamos a escuchar Porque en nuestro diálogo Con Lucas Borgo Le planteamos esta cuestión De quiénes son Son los que manejan Los que manejan el Facebook De vecinos autoconvocados Cada cuántos se reúnen Quiénes son Digamos Los que se reúnen En general Vamos a escuchar Que era lo que decía Huervo La página de Facebook La maneja Son siete Tienen la contraseña Que van moderando Van subiendo comentarios La información Que llega es mucha Así que es imposible Que una persona Pueda procesar eso Subirlo Probarlo Toda la información Que se sube La corroboramos O con periodistas O con miembros De la policía Cuando se trata De un hecho delictivo Y las reuniones De vecinos autoconvocados Por ahí hacemos Una grande Una vez por mes O sea No son fijas Pero hacemos Una vez por mes O nos juntamos a almorzar Nos juntamos a cenar Siempre se suma Alguien nuevo Y bueno Hay gente Que le gusta Ser activa Activamente Que lo vean Que organizan Las marchas Y otras no Gente que participa De atrás Que pasa información Que está en el grupo Pero no quiere Que se lo vea Porque su trabajo Está comprometido Bueno Diferentes cuestiones Yo creo que Es un grupo Autoconvocado Plural En el cual Están Creo que representan Todas las fuerzas políticas Hay gente que no le interesa Pero sabe que necesitamos Contactos políticos Para tratar De lograr algo Porque Si salimos A peleando contornos Y pegándole a todos El intendente Ayer dijo Que habían Colgado Una información Que era falsa Respecto a Una supuesta Adquisición De él Del Del Local De ropa deportiva Ustedes lo chequearon Antes de colgarlo No hay ahí Una responsabilidad Así como la quisieron Con vos De acusarte De que estaba Desestabilizando De acusar a alguien Por algo Que supuestamente No es así Está muy bien Que me hagan Esta pregunta La persona Que subió Esa información Que la bajé Yo Estuvo 4 o 5 horas Hasta que me empezaron A llamar por teléfono Habían No recuerdo La cantidad Pero por inbox De Facebook Me habían Pasado la información De que estaba Sucediendo esto Ta 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 La información Esa no se corroboró Y se subió Y fue un error De la persona Que lo subió Y Al otro día Pedí disculpas Por los medios E incluso Se lo he dicho A funcionarios Del gobierno Que fue un error Y está bien así decirlo Pero nosotros Admitimos los errores Y respecto Cuando se colgó Hace un tiempo atrás La supuesta responsabilidad De una mujer En un hecho de violencia Donde se le había pegado A otro vecino Eso No lo subimos nosotros Eso La víctima Andrea Va a ser la denuncia Y de la policía Le pasan un nombre Mal escrito Que era Maru Borelo Y le pasan Maru Boneto Maru Boneto Que se le llegó Toda esta Esta situación Es la hija De una vecina Autoconvocada Así que ahí Se creó Toda una Una situación De que intentarnos Desprestigiarnos Y todo Pero La información Con los nombres Lo sube la víctima Ella se equivocó En ningún momento Se puso vecina Autoconvocados El nombre Maru Boneto Si se lo hizo Después de que El error ese De las dos letras Le pedimos disculpas El tema es Obviamente Aclaro porque Según me planteaban No se entendió Demasiado bien O no me expresé bien No es que uno dice Que está mal Que la gente Se manifieste Y que reclame Respecto a lo que Crea que es conveniente Obviamente Lo que a mí me parece Que no es del todo correcto Es esconderse detrás De una supuesta Neutralidad Como es Vecino autoconvocado El término autoconvocado Es no respondemos A nadie En definitiva Y en realidad Responder Y ser Digamos Asesor De un concejal En particular Creo que fue un horror Cargar toda esta mochila Sobre un pibe De 20 años Vos decís que hay otras personas Que están Digamos Seis más Yo no le quise preguntar Ahí en cámara A Huergo Porque la verdad Que la está pasando mal Y es entendible Que la esté pasando mal Por una cuestión De que La investidura Del presidente del PJ Del PJ de Venado Tuerto Que es un aparato Electoral De poder Hace 20 años Que manejan La ciudad de Venado Tuerto No son bebé de pecho Entonces que Desde esa tribuna Se te sindique a vos Sobre una supuesta Primero que yo le decía A vos te tenés Le decía Como diciendo Te están dando un mérito Que evidentemente No es por menos preciado Lo que tiene 20 años No le da el PINÉ Para coordinar con la policía Dejar zonas liberadas Es difícil creer Que un pibe de esta edad Pueda tener un desempeño así Pero sí creo que es acertada La cuestión de Que se deje De utilizar Eufemismo Y empezar A ponerle cascabel Al gato Respecto a quienes somos Y asumirnos Respecto a las Identidades políticas A la militancia Porque creo que Es poner todas las cartas Sobre la mesa Bueno Y hay una cosita Que a lo mejor Embarulla esta cuestión Ya la embarullé Yo con todo lo que dije No, no El domingo Leí un artículo En la edición papel Del diario La Capital De Marona Que hablaba Sobre el mapeo político De la provincia de Santa Fe Y ponchemelo Señor director Porque se lo quiero comentar Aquí al hombre Que tiene más Camino en la política Y en un tramo Decía que El PRO Tentó a Spinozzi Para Candidatearlo En el ámbito De la provincia Ex presidente Del partido Justicialista Hoy sería Candidato del PRO Me pregunto yo esto Para aquellos que seguimos Ideales políticos Y que por ahí Nos encontramos Con que Quien era el presidente Del partido Justicialista Termina siendo candidato En las próximas elecciones Del PRO ¿Tenía información? Sí, es verdad Es real Es verdad De hecho Marona Tiene una relación Personal con Con Spinozzi Pero Yo te cambio la pregunta El que cambió Fue Spinozzi O el que Y no es que yo defienda Spinozzi Porque tengo Un mar de diferencia Ideológica con Spinozzi Pero el que cambió Fue Spinozzi O el que cambió Fue el PJ Y ahora Tanto cambió el PRO Porque los mismos Que eran reutemistas Ahora son nacionales Y populares Las mismas caras Las mismas carulli Digamos Digo porque Por eso a veces A veces cuando Descontemos los ideales Hay gente que se pelea Por los ideales Por el Bueno Y a veces Bueno Si en realidad el PRO Se asemeja mucho más A lo que es el PJ Histórico De la provincia de Santa Fe Desgraciadamente Desde el regreso De la democracia Hasta ahora Se asemeja más El PRO Que lo que es el PJ Una pregunta difícil Me hiciste Pero el dato es concreto Sí Spinozzi Es muy probablemente Ya el candidato del PRO En la ciudad de Firmat Se está realizando Educómetro ¿De qué se trata? Bueno Debería saberlo Si no lo sabe Está la nota Para que la entienda Porque es importante Pensando en nuestros hijos Y en las generaciones futuras Se está estudiando Cuál es la realidad De la educación En Firmat Y es abierto Es para que todos Participemos De hecho Ya se hicieron Tres talleres Y a esas personas Que por tiempo Por trabajo Porque hay siempre Cuando uno tiene que participar Hay mil excusas No lo pudieron hacer Está bueno Porque va a haber lugares Donde hay cuestionarios Donde uno puede volcar Todas las inquietudes En relación a la educación En Firmat Educómetro Es una herramienta Para hacer un diagnóstico Sobre las oportunidades Educativas comunitarias Y este diagnóstico No lo hacemos De manera aislada Sino que lo hacemos De manera participativa Hace dos semanas Hicimos todo lo que es La recolección de datos A través de talleres Vinieron muchos adolescentes Al taller Y realmente Es muy rico Todo lo que ellos Han aportado Así que bueno De mi parte Felicitarlos a ellos Y que hayan participado De esta instancia De los talleres ¿Cuál era el planteo En sí Básicamente Que estuvieron trabajando Ese día? Bien Ese día trabajamos En realidad Trabajamos Con cuatro temas principales Cómo ellos ven La realidad local Cómo ven la calle Cómo ven El alumbrado Cómo ven Las construcciones De las casas Todo lo que es De la realidad social Lo pudieron Ellos Nos contaban Cómo lo percibían Después Sobre cómo estaba La educación Si entendían El contenido Cómo era la dinámica De los profesores Si ellos participan De las actividades Bueno Cómo participan Las distintas actividades Que se realizan A nivel De la no forma De la escuela El club Y después Cómo participan Ellos Si ellos proponen Actividades Hicieron una representación De la realidad Increíble Fueron críticos Analizaron cada uno De los ejes La verdad Que bueno Que cuando Empecemos a analizar La información Y hagamos Este cruce De información Entre lo que dice El adulto Lo que dice El adolescente Lo que dice El docente Van a salir Las partes más interesantes Para poder analizar ¿Y qué es lo que viene? Lo que viene Es la segunda etapa Del trabajo en terreno De esto De la recolección De la información Y vienen los cuestionarios Necesitamos la participación De los docentes De pobladores Y de adolescentes Para eso Vamos a ir a la escuela Vamos a dejar Entre 10 y 15 cuestionarios Por escuela Para que puedan los chicos Ir llenando los cuestionarios También en las distintas escuelas De todos los niveles Para que los docentes Puedan participar Es anónimo Nosotros lo dejamos En las escuelas Y lo vamos a retirar En 5 días Lo retiramos Que es fácil De llenar Es sobre los mismos ejes Sobre la realidad Sobre la educación Formal No formal Y de pobladores Estamos dejando A los empleados municipales A la empresa De Basali A Comercios Al Centro Económico A la empresa Plan Auto Y bueno Y todo aquel Que quiera cuestionar Que quiera llenar El cuestionario Se acerca Al Centro Cultural Pregunta por Cecilia Por Silvina Por Marena Por Carolina Pascual Marisa Lola Que también Están trabajando En la municipalidad Y nosotros Le damos un cuestionario Y lo pueden llenar Estamos abiertos Necesitamos que todos Participen Porque Esto es la lógica De Educómetro Es participativo Un diagnóstico Sobre la oportunidad En la comunidad educativa En donde todos Todos los actores Locares Debemos participar Para tener unas muestras Son 90 cuestionarios Por grupos focales 90 adolescentes 90 pobladores Que tengan hijos Mejor si tienen hijos En edad escolar Pero si conocen Todo lo que Es el sistema educativo Y como se están desarrollando Todas las actividades A nivel de la no formal También pueden Pueden llenar cuestionarios Y Que dije Adolescentes Pobladores Directivos y docentes 90 de cada uno De los grupos El 14 de mayo Habrá otra actividad Tipo taller Para que Aquellos que quieran participar Lo estén haciendo Vamos a estar anunciándolo Desde este lugar Pero recuerde Hay cuestionarios Para poder llenar Para enterarse De lo que pasa O de qué se trata Interiorizarse Y poder volcar La inquietud O la preocupación Que pueda tener En relación a la educación En la ciudad de Firmand Me cuenta después Lo que tiene anotado En ese papel Si me ayuda a interpretarlo Como una especie De servilleta Parece la película Memento Si Vio la película Memento Que el hombre Que se escribía Todo el cuerpo Y no se entendía nada No se entendía nada Bueno Tras la pausa Me cuenta Si Espero poder A la pausa nos vamos Recordamos Ni bien termina Nuestro noticiero El día después Todo para la construcción Stock permanente En aberturas De aluminio Madera y chapa Servicio de hidrogrúa Para entregas de arena Y piedra en bolsones Servicio de volquete Stock en cerámica Piso y pared Instalaciones de agua Y cloaca Juegos de baño Amoblamientos de cocina Placares a medida Financiación inmediata Con recibo de sueldo Gómez Materiales Mendoza 1593 Teléfono 03465 421 545 Firmat Mef Un negocio Con más de 25 años De trayectoria Líder en distribución De materiales eléctricos Y de iluminación Todo en insumos Para el hogar El comercio Y la industria Mef Es el lugar Más completo En Firmat Y en toda la zona Con una amplia variedad De productos y marcas En su amplio local Podes encontrar Velador